La costa, su historia. En Punta Raza, en el extremo norte de San Clemente del Tuyú, habitan millones de cangrejos de tres especies diferentes. Los llamados cangrejos blancos son de color verde grisáceo y los pescadores los buscan para usarlos como carnada. Los del fango, de color marrón y pinzas rosadas, y el cangrejo violinista, llamado así porque los machos tienen una pinza mucho más grande que la otra. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Municipalidad de la Costa. Conociéndonos.